Las Águilas de la América se presentan con el pie derecho en la cancha del Estadio Azteca, luego de golear tres goles por cero a los roquineros del Atlas, el partido correspondiente a la jornada 2 de la apertura 2018. Las anotaciones del partido fueron de una de Guido Rodríguez en un par de ocasiones y del colombiano Mateo Zuribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!